Comerciantes de la región del Istmo denunciaron que estafadores hacen circular billetes falsos de 200 pesos. Piden a la ciudadanía estar atentos y denunciar a estos delincuentes. Estos fraudes se han registrado principalmente en los municipios de Salina Cruz y Santa María de Quisistlán, pero no se descarta que los delincuentes operen otras demarcaciones. Los afectados piden a los demás comerciantes y consumidores tengan cuidado cuando realicen alguna compra o venta y revisen la autenticidad del billete. Asimismo piden que en caso de recibir un billete falso no lo pongan en circulación ya que esto constituye un delito.